¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Yo soy Javi Predici y voy a hablarles de las predicciones para esta semana. Cuando uno quiere algo, uno lo pide desde el alma. Siempre digo que hay que despertar con el pie derecho, siempre con esa actitud ganadora de lograr todos los objetivos. ¿Qué tal si comenzamos con las predicciones para esta semana? Hablemos del primero que es Aries. Además, para Aries encuentro la carta de la fuerza que nos permite no quedarnos en el pasado lamentándonos de cosas que ya pasaron. Esta semana es para apostarle a un nuevo amor, si así lo quieres, a un nuevo negocio, a la independencia. Y es más, si estás buscando dinero, esta es la semana para conseguirlo. Número 7209. Vámonos con el signo de Tauro. Tauro, para Tauro estamos dando una situación de amor y especialmente aquellos que necesitan salir del pasado, aquellos que han venido de una situación de estancamiento, relájenselo, el pasado es pasado. Vamos a la prosperidad de esta semana. A nivel de amores, a nivel de negocios, yo quiero decirte, Tauro, que es una semana de equilibrio positivo, 100% para ganar. O sea, ¿qué tanto quieres? Pide nomás que las cosas se van a dar. El numerito es el 2871. Vámonos con el signo de Géminis. Para Géminis, el mundo está a tus pies. Lo que conviene es lo que se queda. Y por eso, tú vas a ver, Géminis, que muchas personas posiblemente se están apartando de tu vida. Muchas cosas que no eran para ti. Pueden ser en negocios, a nivel familiar. Y se están yendo. Es porque no convienen. O sea, que esta semana lo que se queda es lo que sí conviene. Lo que se tenga que ir, que se vaya. Relájate, Géminis. Calma. Numerito 1653. Vámonos con el signo de cáncer. Para cáncer, estamos en una realidad y es que hay que pensar en positivo para atraer negocios, que es lo que bien te mereces. ¿Cuánto dinero quieres, cáncer? ¿Cuánto amor estás dando? ¿Cuánto amor estás recibiendo? ¿Pero qué tan positiva o positivo estás en esta semana? Esa es la palabra. Pedir desde el alma en positivo para atraer dinero, negocios, prosperidad. Numerito 1432. Vámonos con el signo de Leo. Leo, para las leonas y los leones, no permitas que otras personas te fastidien. Así que no vayas a caer en problemas provocados por otros. Donde no te llamen, no vayas. Relájate, no te pongas a defender así cualquiera porque sí, porque te puedes ganar un problema. En amores, en negocios, que tú dijiste, que no dijiste. Leo, la semana es para que la tomes con calma. Ahora me preguntas, ¿esta semana va a haber dinero? Sí, yo veo dinero. ¿Esta semana va a haber amor? Yo veo amor. Lo que hay que hacer es que no vayas a involucrarte en lo que no te convenga. El numerito es el 4300. Veamos el signo de Virgo. Para... Uy, Virgo. ¿Sabes que esta semana hay cambio de casa? Sí. Cambio posible de un trabajo, un negocio nuevo. Va a llegar para ti. Y lo mejor aún, la prosperidad está dada en el dinero. ¿Cuánto dinero quieres? Pide nomás que el universo te va a dar. Si estás en conflictos afectivos, relájate que todo va a cambiar para bien. Númerito 26 es 19. Veamos el signo de Libra. Para Libra, definitivamente, estamos en los discos. Y los discos es comprar propiedad. ¿Y cuándo no compra propiedad? Es porque entra dinero. Quiero decirte que esta semana es muy probable que te permita entrar un dinero para invertir. Sí, a nivel de amor vienen situaciones buenas. Pero tú me puedes decir, Libra, ve, Javi, tú me dices que va a entrar el dinero, pero es que yo no veo el dinero. La actitud es del individuo. ¿Qué tanto estás haciendo para que este dinero entre entonces? En un 80% de la gente de Libra va a recibir dinero para bien. Númerito 4430. Veamos el signo de Scorpio. Pero para Scorpio hay un tema que tenemos que aclarar. No más misterios, no más mentiras, Scorpio. Verdades. Si tú hablas esta semana con la verdad, vas a encontrar prosperidad. Vas a encontrar solucionar muchos problemas de tu vida. Si tú empiezas a manipular situaciones en el amor, en los negocios, con tu familia, vas a tener inconvenientes. ¿Qué quiere decir? Habla siempre clarito y las cosas vendrán como deben venir. Númerito 1652. Vámonos con el signo de Sagitario. Para Sagitario la justicia tiene y te prepara para que vengan cosas muy buenas. Esta semana te va a acompañar lo mejor en negocios. Si así lo quieres, en oportunidades de amores. Si un amor estaba inconcluso, se va para bien. Si un amor se fue, pues que se vaya. Si un amor regresa, regresa bien. Y a nivel de negocios es tu semana. Númerito 4201. Hablemos del signo de Capricornio, el mío. Para Capricornio hay nuevos compromisos. Y esos compromisos es que tu palabra vale. Esta semana es muy probable que algunas situaciones estén un poco incómodas para ti a nivel de familia, a nivel de amores. Si tú te sientas entre la espada y la pared, relájense y no vayan a tomar decisiones apresuradas. Simplemente atiendan los compromisos con el alma. Que quieren dinero, vayan con mucha fuerza y responsabilidad. Que quieren amor, solucionen cualquier tipo de problema en el amor y las cosas van para bien. Númerito 3321. Vámonos con el signo de Acuario. Acuario tiene una semana donde hay que pedir lo que se quiere. Llegó el momento de atraer dinero. Sí, como lo escuchas. Estás cansada o cansado de perder, de ver que las cosas no llegan. Pues esta semana es una semana de prosperidad. Si no te la crees, pues no va a pasar. Ahora viene un grupo alto, posiblemente dirá que no, que eso no va a llegar. Y en el tema del amor, vienen cosas muy bonitas. 0183. Y cerramos con el signo de Pisces. Y para Pisces, la carta del loco demuestra que hay que disfrutar ese amor que se avecina, que tienes. Es una semana para no buscar peros a nada. Para relajarte, para tomarla con calma, para cero celos. Vivir en armonía. ¿Dinero quieres? Yo veo más la semana para el dinero, para los proyectos y para las grandes oportunidades. Y el amor que viene, buenísimo. Númerito el 8826. Bien, mis amigas y mis amigos, recuerden que ustedes son amor, pasión. La buena suerte. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!